y bueno gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de msp y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre sky wars y me dirán qué tontería que me traes ahora de sky wars pues hoy les traigo los retos que les prometí esta serie que ando haciendo por ahí pues bueno gente esta serie está muy chida a mí me ha gustado la de sky wars pues será de no sé el reto sin armadura retos en armadura tendré que hacer algunos combos para que no me toquen y pues eso gente no 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 qué iba a decir no sé bueno espero que les guste el vídeo este de los retos de sky wars para más retos de sky wars una meta de 20 la ex y así no nos tanto pero me gusta tener así likes pocos bueno espero que les guste gracias por los 130 y algo subs no me acuerdo cuánta cuántos eran pero gracias por los subs y espero que se suscriban de su like síganme en twitter no sé compartan el vídeo para que llegue a más vista porque necesito llegar a los 200 subs y gracias gente por suscribirse por el apoyo nada gente aquí ya no la largo tanto y vamos ya con el vídeo de las partidas y bueno gente primera partida del día aquí estamos ya el reto sin armadura pero me que desactivó el chat que a mí no me gusta el chat no he elegido que está bueno siempre siempre me lo pone sin armadura recordemos que armadura no me puedo poner una armadura cero hay agarrar la armadura que hago sin armadura que hago solo que no sé nega play muy muy no sé muy muy en el instante pero eso me va a costar mucho no puedo agarrar la armadura recordemos gente necesito una buena espada van a hacer pingas sin armadura no será tenete si tenete si no escuchan allí porque es porque mi audio no terminaron no me mata me mata me mata me mata me me mata pagero 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 ah bueno y vamos otra partida no se va cambiamos el reto bueno termino retos no lo quiero está muy difícil está muy difícil no porque no sé por qué está muy difícil a ver lo voy a por este chabón tú y tú y tú y tú y no y no se me traba el cerebro no toca no toca y bueno lo mate no tengo armor sin 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 leyes sin leyes es un sirve no tengo que dejar que me toquen y este pagero voy a venir cuánto que viene cuánto cuánto que viene gente dale paja voy a ser como que no lo veo igual no creo que me mate lo que es leo y le recuesta no sé por qué hago eso si no lo voy a tirar dale 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 me va a matar me metí con él me va a matar gente tiene una espada de oro cutre nice soy el mejor soy el mejor puede ser para que esta la ganemos no lo que va a matar gente no me gusta eso no me gusta que no den noche me siento algo nervioso por favor no me maten necesito jugarla con habilidad sin armor sin armor voy sin armor recuerden no no tengo nada de armor es más si ya gano una pues no sé gano se supone le diré a este chabón que este pan se parece de hacker no sé por qué pero parece de hacker concha de tu hermana a ver vamos a revisar si no es hacker pues que se mueve si la bolita de nivel no hace nada ay es muy tarado trolleé 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 duro oh 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 puede ser pa no video video pajero ay no por el pinche video feo no que alta paja ganarla iba faltaban tres personas bueno mapa de esa cosa pues nada vamos a no sé la de la golden head nice o no sé qué pasó el disco nice no me sale rentable ocupar hay hipo ay no me estoy dando cuenta hasta ahorita que mi mano de este de este skin está toda mal hecha no me van a dar una buena espada por lo menos en él no me van a dar que baja no 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 me van a dar no me van a dar mmm viene uno me mata ufff nice esta me sirve este arco me re sirve también en bloques no me importa esto quiero no que no venga nadie que no venga nadie me lo reviento me va a matar ufff lago combo lago combo lago combo lago combo lago combo y si 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 soy re soy le re soy le re soy le re soy re tarado también no vamos a la partida porque soy tan útil bueno ya lo traigo en la sangre vamos vamos cubre que toque o p me matan si toca o p me matan o no y justo no que justo andar tocando a mi la vida me odio a ver vamos a romper el cofrecito tucson tucson quiero esto espada buena nada espada buena me dan ganas de ponerme esta armor pero el reto sin armor así que vamos este wey me va a querer venir no sé por qué hacen eso cuánto que a esa viene 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 lo gote lo gote mala porroto mala en tu casa oh le voy a ir lo voy a ir lo voy a ir lo voy a ir lo voy a ir una kill más para mi para el miss me retrabe se me trabó el cerebro dijo dijeron por ahí y por confiado los mato tucitucitucitucitucitucitucito y ah Busqué, pa, busqué Busqué, busqué, busqué No, ¿qué dije? A ver, por favor No Ay, no ¿Por qué? Vamos Otra partida ¿Cuándo llevo grabando? 8 minutos de reto Creo que no se va a poder cumplir, gente Necesito que se cumplan No me voy hasta que pueda cumplir este reto Nunca hablaba Dale Dale Sé que puedo Volar Y mi sueño realza Na, na, na Que cantaba Por favor, dame cosas buenas, Cubecraft Menos armadura, que esa no me la puedo poner No, con armadura y haber ganado, digamos, 20 partidas No, no, no la creo ni yo Bueno, por fin, algo bueno Bueno, aunque esté encantado y sea de piedra Pero me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Concha de tu madre, Bob Esponja Ay, no, un pete Bueno, dos petes Bueno Se van a agarrar piñas No, xd Busqué 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 taradito Me va a matar Me va a matar Se me dio un buen Se me dio un buen Muero Muero Baja, paja, paja Que voy a andar muriendo Que voy a andar muriendo Bueno, si voy a morir Gente Recuerdenme Como me lo quebré Tengo una kill Va a venir detrás de mi Quiero ver pero Gente Me van a querer matar Me van a querer matar Me mataron Solo vengo un full skin y no No le perdonan la vida Uy ya mi verdad lo vi Por favor Última partida del día Ya no juego más No Bueno si Última pinche partida fea del día Ya no juego más Aquí vamos a ver Que se define Si gano o pierdo Porque si No gano Pues no gano No hay nada más Dani No quiero Dani No quiero tus cosas Ahorita no quiero hablar de infernal Che que pasa con infernal Pues un hombre se petó a los hombres Que pet Que pet Que pet Que pet ¿Qué dije? Oh Y se Se fue para abajo Obviamente yo no voy a subir Ni loco Porque si subo me mata Este menú está esperando De hacer un gran clean No Ese chabón está esperando De hacer un gran clean ¿Verdad que dije? Si pa Yo me voy ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va por este chabón? ¿Quién va? ¿Quién va? No No Que horto Que tiene más grande Es un horto ¡Ah! No Casi me muero Yo si tengo horto Eso es tener un horto gigante Bueno Vamos Tuki 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 Nice No Lo hice bien feo Si Yo lo que quiero Son manzanas No quiero otro Se va a ir Va a venir Se tira Y yo me marco Una kilo No Corto Dale Morite Viola Si ¿Qué iba a hacer? No sé Oh nice No va a comerme una manzana Gente Tengo los dedos sudados Me estoy poniendo nervioso La última Ja 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 Oh 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 ¿Por qué? ¿Por qué Dano? Ah no Mira Dano Uh Le metió alto combo Bueno Alta pelea Gente Soy un asco Contra este chabón Obviamente No iba a pelear Ni va a rematar Pues gente Espero que les haya gustado Yo Ya no traeré más videos Porque De retos de Skyward Bueno si Sigamos la meta de likes Que son 20 Traeré otro reto De Skyward Tienen tiempo Del que quieran tiempo Yo Yo los traigo Cuando sea Como sea Y Gente Otra cosa Gracias por los suscriptores Se los agradezco Mucho de corazón Pero Suscríbanse Para los 200 No 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 Es Bajar Y Y Y Sí Y Y Y Y Y C Y Y Gracias por ver el video.